muy buenas mis curiosos y curiosas espero que estéis genial genial aquí adriam con un nuevo unboxing tercer unboxing ya en el canal os voy a dejar una lista con todos los vídeos por aquí arriba porque además va a ser una temática entre comillas recurrente en el canal así que power si queréis ver anteriores unboxing hoy os traigo otro mega unboxing mogollón de cosas que he estado acumulando estos meses alguna contra fricada también para darle variedad al asunto y como el segundo unboxing también va a tener concurso la persona que ganó el anterior unboxing os la voy a dejar por aquí abajo para que lo sepáis para que sepáis que aquí no hay ni trampa ni cartón y ya lleva desde hace unas semanas disfrutando espero de esos productos que tocaron para el concurso este nuevo unboxing tercero va a tener concurso tampoco os acostumbréis vale a partir de este unboxing lo más seguro es que no haya concursos pero bueno como muchas de estas empresas tuvieron el interés en dejar una parte para concurso aparte de algunas cosillas que yo he pillado y que también os voy a acceder a vosotros pues por eso hacemos un nuevo concurso muy sencillo para participar únicamente tenéis que dejarme en comentarios el producto de esta tanda que más os ha llamado la atención y con eso lo tenéis aunque como siempre agradezco enormemente que le deis buen pulgar arriba y que os suscribáis si queréis seguir disfrutando de este contenido así que vamos al lío pongo cabecera y comenzamos vamos al lío vale directamente voy con la caja más grande tengo aquí mi buen cúter y empezamos esto es riguroso directo ya sabéis esta caja que la verdad es que ha tenido una epopeya para llegar a mi casa porque no sé por qué yo creo que por la compañía de transporte que fueron un poco incompetentes me lo enviaron supuestamente no estaba en domicilio cuando cuando me lo entregaron y directamente sin dar aviso ni nada lo enviaron de vuelta y lo tuvieron que volver a enviar vale ya lo tengo aquí en mi poder está la caja hecha una cuando me llegó estaba hecho una porque encima coincidió con todo este rollo que en españa para los de latinoamérica hubo hace relativamente poco una huelga de transporte la caja ha llegado hecho una y es de la marca de dulce light esto es completamente un regalo que dulce light ha hecho para mí y para vosotros vale porque muchas de estas cosas van a entrar para el concurso un poco por por el cariño por por promocionar tanto esta marca de free porque es una marca que me encanta y que siempre sabéis que yo lo primero es recomendar buenas cosas aunque no saque ningún tipo de beneficio de ellas vale así que vamos a ir comenzando esta caja no tengo ni idea de lo que lleva dentro vale así que vamos a ir abriendo vaya me he puesto nervioso ya he tirado el pute y todo vaya locura lo que hay aquí locos o sea hola bueno muy rápidamente vale qué cosillas tenemos muchas stevia vale que la stevia de esta marca de dulce light lo podéis comprar todo esto a través de amazon vale marca de dulce light de stevia que va súper súper bien también me han enviado la misma stevia pero en formato pues para llevar contigo en formato de sobres deciros que están esta stevia como va con aromas naturales y también con sabor de miel natural es una stevia que sabe mucho más rica que la stevia convencional vale la he probado la consumo con bastante frecuencia y está muy muy buena más cosillas que tenemos por aquí esto es el famoso edulcorante moreno que para ellos es como su marca estrella de la casa vale yo la verdad que este edulcorante moreno bueno me gusta pero tampoco me gusta recomendarlo del todo porque tiene una base de sucralosa relativamente importante está tremendo está riquísimo evidentemente consumir esto es mil veces mejor que consumir una sacarina o que consumir la propia sucralosa de marca blanca pero bueno hay que tenerlo en cuenta vale de todo esto va a haber una década para vosotros vale va a haber una de stevia va a haber una de este edulcorante moreno que más hay por aquí esto es su crea losa vale también para concurso una para mí una para vosotros ya os digo la sucralosa como tal dentro de los edulcorantes artificiales es quizás el menos malo pero bueno hay que decirlo hay que ser sincero vale esta marca comercializa muchísimos tipos de edulcorantes pero también edulcorante para vosotros y bueno 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 vaya locura de verdad vaya locura eritritol no miento el escritor no un paquetito de eritritol de toda la vida ya lo conocéis y un paquetito de xilitol que la textura es curiosa porque es muy bland y blue es tiene pinta de ser un edito un xilitol muy muy finito el xilitol es un poli alcohol natural muy saludable cuestión con el xilitol que tiene cierta cantidad de carbohidratos hablamos de que tiene por cada 100 gramos 40 gramos de hidrato de carbono un hidrato de carbono de absorción hiper lenta estilo los frutos secos sube súper súper despacio la glucemia pero bueno hay que tener en cuenta que tiene algo de carbohidratos y que además se fermenta bastante y por tanto si nos pasamos de ahí el típico efectos laxantes de los chicles que llevan xilitol si nos pasamos pues puede haber algún tipo de efecto laxante tipo dolor abdominal diarreas y demás obviamente con consumos muy elevados vale pero bueno es una alternativa es dentro de los polialcohol es el segundo mejor el segundo mejor en cuanto a propiedades porque encima este no es como el eritritol este tiene el mismo poder endulzante que el propio azúcar es decir que tenemos que echar las mismas cantidades de xilitol que de eritritol y es una opción también muy interesante y también tenemos pues aquí versiones también en formato granulado de edulcorante moreno y sucralosa vale pues esto es todo lo que me ha llegado por parte de la parte de pues aquí bueno pues unos panfletos vale que ya miraré de su marca pues desgracia es que ha llegado todo por el servicio de transporte es una mierda pero ya veis mogollón de cosas voy a hacer un corte para limpiar un poco esto porque estoy desbordado y seguimos 15 minutos más tarde y vamos a seguir con cajita de amazon esta la he comprado yo vale vamos a ver lo que tiene y bueno esta caja tiene una cosa muy chula y tiene unas fricadas de las que me gustan a mí vamos a empezar por la cosa chula que también entra para el concurso vale recordaréis que en el anterior unboxing hablábamos de la pasta de palmito en formato espaguetis que me encantó o sea increíble una forma de tomar pasta sin prácticamente hidratos de carbono y en relación a su competidor más directo que sería la la famosa y otra vez me va a pasar igual se me va a olvidar vaya memoria que tienes adrianito pero que imbécil la pasta de coniac cojones pues tenemos esta pasta de palmito pero en este caso son láminas de lasaña para hacer lasaña os digo el sabor que tiene esto es brutal puedo decir que he disfrutado tanto de unos espaguetis bolognesa que me estoy haciendo con esta pasta prácticamente al mismo nivel que una pasta convencional de trigo de toda la vida y esto es pues la versión para hacer lasaña con láminas que tenía ganas de probarla hay aquí seis botes vale pues nada 23 van a caer para vosotros para concurso y el resto quedan para mí muy muy interesante lo podéis comprar por amazon de verdad un sustitutivo de pasta convencional que está brutal y esto a su vez pues ha venido con un par de tomitos manga que siempre me gusta comprar vale que me gustaron me gustaron bastante y dije pues venga para adelante uno de ellos es este ella y su gato es del autor makoto shinkai muy mítico últimamente a nivel de animación este tío es un crack o sea es escritor es director de cine es productor bueno de todo pone también voces para muchos animes bueno de todo de todo y una de las primeras obras escritas que hizo el dibujo es de yamaguchi subasa es esta ella y su gato vale que os voy a leer un poco la sinopsis esta es la historia de una chica que vive sola y el gato que se encuentra un día de primavera ella descubre las alegrías y las penas de vivir independizada el felino llamado chobi se percata de cómo es el mundo gracias a la joven cuando están juntos el tiempo pasa lentamente pero la crueldad de la vida la acecha este es un manga un poco de historias cortas cuenta la historia de cuatro chicas y sus cuatro gatos y teóricamente se entrelazan las historias y este tío que la verdad es que escribe y hace unas obras increíbles en cuanto a animación está a día de hoy a nivel incluso de estudio gameplay las cosas que hace lo peta en japón cada dos tres años saca una nueva película y es una locura y esta es una de sus primeras obras escritas por lo cual le tenía ganas y lo he pillado y junto a ello he cogido también esta obra quiso heridas de la editorial milky way es un tomo único vale al igual que este de ella y su gato milky way es una editorial que me encanta que tiene muy buen gusto a la hora de elegir mangas igual que la editorial de arechi que ha publicado hace relativamente bueno nada este mes este vino san que es una auténtica locura o sea es una historia en un santuario de dinosaurios aprendes mogollón tiene un dibujo precioso es una es un manga para niños brutal pues este quiso es de una temática un poco más adulta vale no están para niños y os voy a leer un poco la sinopsis keigo y asato van a la clase especial de la escuela primaria y encierran dentro de sus propios caparazones las heridas el dolor y absolutamente todo lo que los adultos han impuesto sobre ellos una historia de inocencia que narra el extraordinario encuentro entre dos niños acorralados es un seine vale un drama psicológico que la verdad me llamó la atención y lo pillé os dejaré imágenes de ambos para que veáis un poco de qué va la historia la verdad es que así a una primera vista tiene un arte bastante bastante bonito y bueno seguramente que me encantará todas estas cosas después las comento por el instagram ya sabéis que me podéis seguir un poco para saber vale después de estos mangas estas cosas lo que me han parecido sigamos 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 y lo que viene ahora que la verdad no entra para concurso pero tiene una historia curiosa esto me lo envían es le yo hace un mes casi dos meses fui a la universidad autónoma de madrid a dar un seminario a alumnos de enfermería un poco hablando del tema del contagio de raciones vale y quería ponerles ejemplos de métodos que hay o de empresas que trabajan con con ciertos métodos para enseñar a la gente a contar carbohidratos a contar raciones y les pedía a nesle que me enviaran esto y bueno no sé qué cojones hicieron porque me lo enviaron tardísimo o sea os puedo decir que no me llegó para para dar el seminario y es que no sólo no me llegó para el seminario sino que me tardó en llegar como dos o tres semanas más no sé lo que hicieron y esto no es más que el nutri plato el famoso método de plato que es una especie de versión sencilla de lo que sería la tabla nutricional pirámide nutricional de toda la vida y lo interesante que tiene este nutri plato es evidentemente su plato vamos a ver cómo lo saco sin sin joder el envoltorio pues este nutri plato vale que lleva su guía específica muy visual muy bonita la verdad muy muy chula vale ojalá igual se puede hacer un vídeo vale hablando de este tema si os interesa que hable de este tema del tema del nutri plato de pues me lo ponéis vale y este método del plato propiamente dicho se basa en el concepto de que en una comida en un plato como éste vale debería llevar una mitad entera de verduras otra mitad que sería en forma de proteína y aquí es curioso porque meten a las legumbres como la proteína propiamente dicha junto con la carne el pescado y el huevo a pesar de que las legumbres tienen carbohidratos y después otro 25% que sería el propio hidrato de carbono complejo vale esto sería como lo ideal para comer a diario no de una manera saludable 50% de verduras sin 25% de proteínas y 25% de carbohidratos una gran manera muy visual que junto con este esta guía que ya ojearé pues lo hace en un método muy atractivo está desarrollado por nesle y el hospital san juan de de barcelona esto bueno obviamente no entra para el concurso porque tampoco es algo que creo que que os interese tener y palpar a vosotros más allá de que pueda hacer un vídeo un poco sintetizando todo este tema vale y vamos a seguir porque hay más cosillas ya estamos bueno no estamos terminando vale aquí marca de protein works aquí sabéis lo que hay aquí barritas proteicas que tienen muy buena pinta barritas proteicas veganas vale del estilo que os traje de las keto del anterior unboxing que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama la marca éstas llevan un pelín más de carbohidratos por barrita 10 gramos de hidrato de carbono clavado clavado y en cuanto a ingredientes pues están bastante bastante bien dejadme que se busque la parte en español lleva su mezcla de proteínas vegana llevo una cobertura de chocolate donde destaca que tenemos xilitol por el resto de cosas sin ningún tipo de problema fibra de raíz de achicoria trocitos de proteína de soja una capa de caramelo que lleva maltitol bueno ya sabéis que el maltitol es un poli alcohol que bueno pero la verdad es que la cantidad de maltitol que lleva es es bajito lleva aromas naturales goma de acacia sal del himalaya lleva una pasta de anacardo aceite de coco glicerina vegetal goma de acacia aromatizante natural extracto de té verde lleva stevia lleva bastantes ingredientes vale pero es un buen procesado porque por lo general son buenos ingredientes y esto en cuanto a proteínas lleva bastante esto aquí sí que destaca más frente a esas barritas de la marca que todo está del anterior vídeo os lo dejaré por ahí porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba lleva 15 gramos por barrita esto para gente que quiera una cierta suplementación extra en proteínas pues es está bastante bastante bien vale también las podéis comprar por por amazon y también os voy a enviar dos o tres que caen para concurso vale de esta de este de proteín works y ahora vamos porque sabéis que me encantan los vinilos y me gusta siempre enseñaros alguno de los que compro porque todos los meses compro algún vinilo lo que pasa es que con el que me vino este mes le tenía tantas tantas ganas que el muy imbécil de mí cogió y abrió el paquete vale y después se acordó de que de que bueno de que no tenía que haberlo abierto porque quería enseñarlo en este unboxing entonces bueno ya está abierto vale entonces no hay mucha sorpresa porque ya había lo visto pero bueno es este disco maravilloso de cardigans seguro que los conoceréis por el mítico videoclip del coche y la chica un grupo de los míticos de los 90 la canción típica retípica my favorite game pero sabéis lo que pasa con los grupos de los 90 que nos quedamos en los singles y no escuchamos los discos y este es un ejemplo clarísimo de un disco brutal muy muy bueno además la versión como podéis ver muy bonita con apertura interna que es algo que me encanta de los vinilos y que no siempre se ve y os digo muy recomendable vale este disco gran turismo se llama como el videojuego de la play de cardigans gran turismo sin duda un vinilo brutal vale así que escuchando porque tiene canciones muy muy buenas y para terminar pero no menos importante es más muy importante sería el último paquete que tenemos y es que vuelve natural y porque me quedaban cosas pendientes de analizar porque se les había ido un poco la flapa y me habían enviado algunas cosillas que no había pedido y las que quería no me las habían enviado así que han tenido la gentileza de enviármelas de nuevo para hacer análisis y además le han metido alguna cosilla nueva que no sé lo que hay que va a caer para concurso bueno 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 a ver qué tenemos por aquí pues tenemos y esto son cosillas que van para vosotros vale porque yo ya las he probado estos snacks 3 para ser exactos de quesito gouda muy muy rico barritas que también van a caer la mayoría para vosotros en este caso de remolacha y pistachos ya sabéis que aunque tienen algo de carbohidratos esta marca a nivel nutricional y es muy muy bueno a nivel de ingredientes es una marca muy muy top barritas que caen para vosotros para concurso estos chips de kale que los había comentado también en el vídeo que están bastante bastante conseguidos caen también para concurso y madre mía aquí me pones en un aprieto pero me imagino que caerá también para el concurso vale cacao y nuts de cacahuete son una especie como de cacahuetes recubiertos de chocolate y que me va a dar pena deshacerme de ellos pero bueno sí que es verdad que también estoy con una dieta anti reflujo y el chocolate no me conviene mucho en esta época así que también para vosotros vale y esto sí que ya es lo que quería yo analizar vale que qué detalle me han enviado dos por lo cual otro que se va para vosotros granola de cacao y quinoa vale atentos a los ingredientes nada que esconder como dicen almendras semillas de sésamo avellanas pipas de calabaza pipas de girasol coco laminado pasas jarabe de coco anacardos cacao en polvo virutas de cacao quinoa inflada y sal rosa de himalaya con sus porcentajes lo cual es un detalle bien en los porcentajes de cada ingrediente que lleva y una granola muy interesante que lleva 27 gramos de hidrato de carbono por cada 100 la verdad muy muy poquito buena cantidad en proteínas alta cantidad en grasas hay que tenerlo 39 gramos por cada 100 y con una cantidad en fibra pues fijaros justamente la fibra no lo trae pero seguro que trae cantidades importantes vienen dos paquetes uno para mí uno para vosotros estará más buena que la granola keto de esa marca que no me acuerdo ahora del nombre copón ya se verá y después lo que quería también yo probar que me lo han enviado y me lo han enviado en doble también vaya detalle por su parte es esta proteína vegana de vainilla que fijaros lleva proteína vegetal aroma natural de vainilla sal rosa de himalaya y acacia no lleva más 3,2 gramos de hidrato de carbono por cada 100 es decir esto es un producto que para consumo diario es prácticamente free lo podemos considerar free y 78 gramos de proteínas por cada 100 es decir que lleva una buena cantidad de proteínas teniendo en cuenta que consumiremos pues ahora mismo no me vienen por aquí las cantidades pero viene como unos 30 gramos de proteínas vale o sea que viene una cantidad bastante considerable por consumo de proteínas porque 30 gramos de esta mezcla pues suponen aproximadamente así a ojo pues unos 20 gramos de proteínas está muy muy bien vale como veis marca con ingredientes increíbles muy bajito en carbohidratos en este caso prácticamente irrisorio y a ver con respecto a la del anterior vídeo de la marca que ahora mismo tampoco me acuerdo pero seguramente os deje imágenes para refrescar estará más buena la de la anterior marca estaba bastante bastante rica es la que estoy consumiendo ahora mismo a ver esta de natural y vale esto con vuestro permiso me lo voy a quedar yo porque encima me viene muy bien porque es vainilla la vainilla no me interfiere para el tema del reflujo y me viene muy muy bien pero bueno esto es lo que os quería enseñar hoy vale y vamos a repasar lo que se viene para concurso para vosotros tenéis la granola vale de natural y tenéis los cacahuetes estos rellenos de choco que me da pena no probarlos pero va para vosotros las cuatro barritas de natrulli junto con los tres paquetitos de queso gauza el kale vale os enviaré alguna barrita de estas de la marca de protein works un montón de edulcorantes en forma de stevia edulcorante moreno y sucralosa en los dos vertientes de formato por parte de dulce light y tres botes de esas láminas para hacer lasaña de palmito de anatómico como veis un concurso muy completito otra vez para participar vuelvo a comentaros abajo en comentarios ponedme cuál ha sido el producto que más os ha llamado la atención vale y poquito más familia espero que os haya gustado este vídeo este unboxing ahora ya para el cuarto unboxing tardaremos un poco más para no quemar tampoco el formato vamos a dar un margen de tiempo que encuentre productos realmente interesantes porque ya sabéis que a mí no me gusta traer por traer me gusta traeros cosas que realmente merezcan la pena como las que habéis visto en este y en los unboxing anteriores así que nada familia espero que os haya gustado mucho este vídeo darle buen pulgar arriba al mismo y suscribiros para no perderos ninguno de estos vídeos mi nombre es adrián para lo que necesites y nos vemos pronto curiosas